Con un fuerte aplauso A ver, fuertes sus aplausos para sus candidatas y para la futura reina de esta noche Las de acá son reinas Bueno y estimado DJ Cero a la cuenta de 3 a la 1, a la 2 y a las 3 El que se pasó ahí que haberte conocido fue lo mejor que me pasó Quieres una bendición cuéntame inspiración razón por la cual te pido tu canción es mi declaración mi amor lo que llegó al momento decirte lo que siento es mi declaración mi amor me regalaron una estrella mis sueños en una botella todo para ti sin ver por que porque me r Un boquita hermosa, que no come loco en la cadera que me ve, esa ruta que no te lo ve. Un boquita hermosa, que no me diga eres un amor, pues no vine como me jodan, que me sientes lo que siento. Es un reclara, un amor, me traigo la luna estrella y suena en una botella, todo para ti. Que esté aquí en mi declaración, que estoy diciéndote en esta canción, que quiero entrar con vos en tu corazón, contigo yo me juego en la relación. Cuando te vuelves el desespero, eres tú lo que yo quiero, mira que es lo que te estoy diciendo, mamita, que en serio. Májate en mi interior, hazte decirte esta cosa, mi mamita hermosa. Su carita de bebé, es algo que ayer yo quiero ver. Un boquita hermosa, es lo que me logran volver. Y su carita de bebé, es algo que ayer yo quiero ver. Un boquita hermosa, es lo que me logran volver. Siempre soy, de verte conocido, fue lo mejor que me pasó. De amor, que eres una bendición, fuente de mi inspiración, razón con el cual te hiciste en mi declaración. De amor, porque me llegó el momento, de decirte lo que siento en mi declaración. De amor, que me llegó la noticia, mi sueño es ser una botella, solo para ti. Todo, todo, todo lo que tengo, tengo ahí. Un fuerte aplauso a nuestras bellas calleadas. Por favor, Bájeme usted la música, por favor, Bájeme usted la música. Por favor, silencio total. Dicen, creo que vamos a pedir un fuerte aplauso para que se escuchen, ¿no?